Música Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que vosotros se miren Hoy estoy aquí en una de las casas más antiguas de mi pueblo Con Juan Jesús Portillo, historiador Pues bueno, Juan Jesús, ¿y de qué año es esta casa? Pues esta casa, tal como tú la ves, es del año 1765 Pero lo que son los muros son anteriores, son del siglo XVII Y luego te contaré la historia de por qué O sea, que tiene años tela Tiene años tela, tal como tú la ves ahora Tiene ya 260 años Pero está hecha sobre una anterior ¿Y a qué familia pertenecía? Pues actualmente Pertenece a la familia Mozo Desde el principio del siglo XX Desde 1904 Ya veremos que fue una antigua clínica Pero antes de la familia Mozo Pertenecía a la familia Topete Una de las más importantes en la historia No solamente a nivel local Sino a nivel de historia de España también Por el pronunciamiento que hubo en el siglo XIX Pues bueno, Juan Jesús, ¿me puedes contar un poquito la historia de la casa? Sí, esta casa era de López Venera de Presencia Que era el regidor de Villamartín a principios del siglo XVIII, del año 1700 Pero quedó afectada por toda la crisis inmobiliaria que hubo en Villamartín Y quedó abandonada La casa se hunde, se le hunden los techos Y se usa como muladar para guardar ganado Pero aquí se había criado María del Carmen Jiménez Venera de Presencia Que era una nieta de este hombre Y esta mujer casó con Manuel Jiménez del Canto Un escribano, un notario que había en la localidad Ella le tenía mucha afección a la casa Y el marido la compró Y la hizo entera Entonces todos los arcos que tú ves Y todas las bóvedas Son de la época de las reconstrucciones de 1765 Y Manuel Jiménez del Canto Tuvo solamente una única hija María del Carmen Jiménez de Presencia Esta única hija se casó con Antonio Topete y Fuente Y a partir de entonces pertenece a la familia Topete Que de ahí viene el nombre de la casa-palacio de los Topete Desde 1780 que se casaron Tiene una historia muy curiosa Por ejemplo, veremos arriba la capilla Donde dormía el Beato Zay y Diego de Cádiz Cuando iba a las predestinaciones Han pasado gente muy importante por aquí Pasó el Conde de los Andes Aquí prendo esto el Conde de los Andes Que era Ministro del Interior En la visita que hizo conmigo el Primo de Rivera Y la verdad que es una de las más representativas que hay También es cierto que hoy en día La casa es más pequeña de como era originalmente Porque al principio del siglo XX Hacia 1920 más o menos La casa se divide en dos Y se queda la parte de los carruajes De las cocheras se le da a un miembro de la familia Y esta parte es la que queda en la actualidad Mira, estas dos habitaciones También puede ser muy familiar para la gente mayor de Villamartín Y de la comarca Ahora estamos en el primer gabinete de rayo X Que se instaló en Villamartín Por el doctor don Andrés Mozo Él estaba casado con la heredera propietaria de la casa Con doña Concha Gutiérrez Y aquí instaló lo que era un gabinete de rayo X Que era donde se hacían las exploraciones de rayo X a la gente Y si pasamos a esta habitación de aquí Es donde tenía la consulta Y la camilla para atender a los enfermos Cuando venía alguien de urgencia Se le atendía aquí Y de hecho por sanidad, por ley Se dispuso que el sitio donde iba a estar la camilla Tenía que estar marcado en el suelo Y es el sitio que tiene aquí marcado Por eso tiene estas lozas de un color distinto Aquí es donde estaba la camilla Y donde venía la gente de urgencia Venía la gente de accidente a ser atendido Y ahí al lado Era el gabinete de rayo X Entonces esta era la consulta médica que había aquí en Villamartín En los años 40, años 50 Uno de los periodos más duros de la historia que tenemos reciente ¿Datos interesantes? Mira, Rodrigo, ahora mismo estamos en el patio Todas las casas solariegas Las casas importantes De la edad moderna Giraban en torno en patio central Lo que es la arquitectura típica Aquí debajo tenemos un adribe De forma circular Donde se almacena todo el agua Si te has fijado, los canelones Galle de agua desde el tejado Y se almacena aquí Que se entra por ahí Hecho del adribe Y tiene una capacidad bastante abundante Está rodeado por una columna de mármol De las canteras de Rosalejo Es importante destacar una cosa La relación que tenía Manuel Jiménez del Canto El constructor de esta casa Con Francisco de Bruna y Ahumada Francisco de Bruna y Ahumada Fue el que diseñó la hacienda de Rosalejo Entre 1755 y 1760 Entonces por eso El mármol viene de allí Y algunas cositas más Que había relacionado con la casa Estaba muy relacionada con Sevilla Ahí, al fondo, en la cocina Existía un pozo de agua dulce Que se tapó Y es curioso porque era un pozo Que no estaba descubierto Villa Martín No solía contar con muchos pozos en esta zona De la calle El Santo Pero aquí sí había un Tenía aljibes Pozos no tanto Pero aquí sí tenía un pozo De agua dulce Techado Probablemente el pozo era anterior A la construcción de la casa Tal y como estaba Sería seguramente del siglo XVII O del XVIII Pero por seguridad Cuando ellos pusieron la cocina Segaron a ese pozo Y hoy en día no se puede ver Está enterrado Y ya de aquí Pues podemos subir luego A la parte alta Que es lo que veremos también Lo que hay allí arriba Vale Venga Ahora mismo a Rodrigo Estamos en la escalera Lo que tú ves ahí abajo Eso era el antiguo Palomar Esa era una dependencia Para el servicio De más valido el Palomar también Es una habitación muy bajita Aquí había la antigua capilla Aquí había la antigua capilla Con una vocación La Nuestra Señora de Buenfin Y este hierro Que tuve aquí Esta baranda de hierro Es de hierro forjado De la misma época Y el mismo autor Que hizo la forja De la parroquia De Santa María de las Virtudes También del siglo XVIII Y la verdad Que es una escalera monumental De las más interesantes Que se conservan en Villa Martín Junto a la Casa Palacio de los Ríos Gracias ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! Yo tengo una nueva capilla ¡Vamos a la casa! Aquí hay aquí Vamos a ir a la casa užedra Peñalbein, vienen de Teba y ellos compran lo que es el cortijo de la lava a la familia del duque de Osuna cuando se arruina en 1870. Esa imagen es regalada por la propietaria de la casa a una de sus hijas y se conserva en Montellano. Y esta capilla es interesante, vamos primero porque está bendecida. Tenemos aquí una nota del arzobispo, te lo voy a decir, Benito San y Forés, arzobispo de Sevilla, a finales del siglo XIX, en la que se dice, se da una prerrogativa de que se iba a dar inyugencia a quien rezara delante de Cristo. Hoy en día, la capilla está ya un poco más desarbolada, pero se conserva lo que es la estructura original, ahí tenemos, para el agua bendita. Y la importancia de esta capilla es que, según la tradición familiar, se instala aquí, porque aquí era donde dormía el Beato Fray Diego de Cádiz, cuando iba de peregrinaciones desde Cádiz a Grazalema, paraba en Villamartín y dormía en esta sala. Entonces, por eso es lo especial de esta capilla, es donde se han hecho los grandes actos familiares a lo largo de 200 años y es lo que da paso a la estancia superior de la vivienda, que es donde hacían su vida la familia mozo, cuando su padre ejercía de médico en la planta balda. Y ahora veremos algunas cosas curiosas de aquí. Yo creo que todas las habitaciones tienen una historia. Sí, desde luego que sí. Ven por aquí. Mira, estamos en el colegio de la planta balda. En todo este tipo de casa, solía ser normal que hubiera un torno. Esta ventana que tuve aquí, en la habitación lateral había una cocina. Entonces, para que el servicio no tuviera que estar dando las puertas constantemente con las bandejas, se abría esta ventana y por aquí se ponía la comida. Y aquí es donde comía la familia. Ahora, vente por aquí y vamos a lograr la sala de baile. Pasamos a lo que es la distribución de la casa. Ve que tenemos todo su entablado de madera. La casa, la verdad, en la medida de las posibilidades, se está conservando bien. Para ser una casa de esta época, la familia está conservándola bien. Y esto era la antigua sala de baile. Aquí se conserva, aparte del tapiz, un asiento que es muy curioso. No sé si sabe lo que es esto de aquí. Esto era un sofá de la pava, como se suele decir. Esto era para cuando venía una pareja de novios y se querían ver, los novios se sentaban espalda contra espalda, en sitios opuestos. Aquí se sentaba el novio, aquí se sentaba la novia y aquí, o aquí detrás, se sentaba un miembro de la familia, para que se enterara lo que hablaban entre uno y otro. Y no pudieran hacer cosas raras, desde luego. Entonces, esto era la sala de baile, llaman ellos. Cuando se hizo la visita del conde de los Andes, en la década de 1920, pues aquí es donde se recibió. Donde estuvo también Miguel Primo de Rivera, y se comenta que el rey Alfonso XIII, en una de las veces que pasó por Villa Martín Mavena de Incógnito, también recibió en esta casa. ¿Ves? También, mira, la lámpara de lágrima es adaptada, hoy en día eléctrica, pero es una lámpara de la época también. Del siglo XIX, lo que pasa es que ya posteriormente se adaptaron a la electricidad, y se le puso el cableado. Pero si te fijas, sigue con el cableado de seda típico de la época de los años 20. Conserva muchos detallitos originales. Mira, vete, Rodrigo, te voy a enseñar ahora este cuadro que tenemos aquí. Tú sabes que la historia de Puerto Serrano y Villa Martín siempre están implicadas, y te he hablado de la familia Peñalver. La familia Peñalver, aparte de la nada, estaba relacionada, tenía parte en el convento de Caño Santo de Alcalá del Valle, y aquí tenemos un retrato de Basile Peñalver y Cuenca. Este hombre fue nombrado a jefe político de la provincia. Era gobernador en 1851. Es un cuadro pintado por Rafael García, no es el que se conoce como Hispaleto. Es un pintor que no se conoce mucho de él, de Cádiz, pero es un buen cuadro, de 1851. Y aquí luce la Gran Cruz de Isabel la Católica, como podrá ver aquí. Se hizo retratar con ella. Esta medalla actualmente la tiene la Virgen de las Montañas, y se le pone en algunas ocasiones especiales. Esta medalla de retrato se conserva. Y luego está donde por qué es importante para la historia de Puerto Serrano. Porque fue el que dictaminó, cuando se independizó Puerto Serrano de Morón, el que dictaminó el término municipal que le correspondía al pueblo, en 1850. Y luego vino un pleito de 90 años entre Puerto Serrano y Morón. Por eso digo que está siempre, la historia está siempre relacionada, de los dos pueblos. Venga, vamos para el febrero. Te voy a enseñar la cocina. Este es uno de los dormitorios. Este es el balcón principal que da la calle, en el que están los dos escudos puestos, los dos escudos heráldicos. Esta casa, lo que es la portada, como todos los edificios que tienen escudos heráldicos, está incluida en el pegó de Villamartín como bic, lo que son los escudos, las fachadas. Eso no se puede modificar. Es uno de los tres bic que tenemos ahora mismo por heráldica en Villamartín, junto con la Fuente de la Higuera y la portada de Rosalejo. Y aquí, si seguimos por el comedor, aquí tenemos el dormitorio principal, que es donde dormía el matrimonio, donde dormían ellos, y lo que se llama el cuarto del destete. Como la casa era tan grande y una de las características de las casas de la edad moderna, eso es en toda Europa, no solamente en España, es que una habitación se comunicaba con otra. Aquí vivía el matrimonio, vivían los padres, y cuando ya el niño empezaba a quitarle el pecho, que no tenían que estar tan pendiente de él, o que lo querían separar ya un poquito, lo metían en este cuarto de aquí, aquí es donde dormían, lo que se llama el cuarto del destete. Y fíjate como las habitaciones se van comunicando arquitectónicamente unas con otras. Los separan lo que viene a ser un tabique, que es la estructura típica de las casas de esta época. Es más estrecha que el grande. Sí, sí, hombre, tú tienes que ver que hoy en día son mucho más altos que antes. La estatura media en 100 años ha aumentado un montón, ha subido bastante. Bueno, porquillo, ¿me puedes juntar a otro dato curioso de esta casa? Porque los cuartos del destete nunca me fijamos. No, pues mira, sí. Esto que ves tú hoy aquí en día, es un adorno que es un paragüero y un reposabastrón, de principio del siglo XX. Pero está adornando lo que es la reja que daba la escalera. En la escalera se ponían muchas veces a dar misas. Aquí se celebraban misas, el Día del Corpo. Alguna vez se celebró misa aquí también. Pero cuando la casa se comunicaba todavía con las cocinas, con la casa lateral, al principio del siglo XX hubo un incendio. Hubo un incendio que afectó sobre todo a lo que era la escalera y estas dependencias. Y ya a partir de entonces pues empezaron a dejarse de dar las misas. Luego lógicamente se restauró todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cortillo, este es el panorama. ¿Puedes entrar en el centro? Entra. Es una habitación con un techo muy bajito, con una viga que puede ser conserva. Aquí tiene Rodrigo, que es la alcaldía principal. Fíjate el portón, de madera noble, y arriba unos azulejos de la Virgen del Carmen. La alcaldía es muy devota la propietaria de la vivienda, más también azulejos, que la verdad son bastante curiosos. Y como pregunta curiosa, ¿usted me podría, si no sabe, explicarme lo que son estas dos cosas? El timbre, de aquí, era el antiguo timbre, que tú tirabas, soltaba la campanilla, y eso era para ver quién venía. Se estira, y a través de aquí, ves quién viene. Es una milicia que tenía aquí. Bueno, muchas gracias, tú por haberme, bueno, y a Villamojo, por haberme dejado grabar en esta maravillosa casa. Sí, hombre. Nos vamos a despedir aquí, en el salón principal, el salón que ve aquí, con una columna de vía reforjada. Y mira, ya para terminar, otra anécdota. Tú sabrás que José Antonio Ibn de Rivera, un político español, fundador de salas españolas, pasó por Villamartín, en la ruta que él estaba haciendo durante la Segunda República, los tiempos revuertos de la Segunda República. Pues encima de esta mesa, se comenta que dio hoy un discurso, encima de esta mesa de aquí. Y es como una de las cosas anecdotales que tiene también la familia. ¿Qué? Siempre es curioso, ¿sabes, no? Pues aunque gracias. De nada. Pues bueno, hasta el siguiente. Adiós. 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 Adiós.